¿Cómo le puede afectar a México el conflicto en Medio Oriente? Conforme pasan los días, el conflicto en Medio Oriente se agrada y cada vez más países se ven más involucrados. De hecho, naciones como Irán y Siria se están preparando para respaldar al grupo terrorista Hamas. ¿De involucrarse a estos países? Estados Unidos amenaza también con interceder en esta guerra. ¿Pero de qué manera le puede afectar este conflicto a nuestro México? Sabemos que los países involucrados en este conflicto, tanto Israel como Palestina, no son grandes productores de petróleo. Si Irán se ve involucrado en este conflicto, habrían altas posibilidades de que un problema energético se detone de manera exponencial. Irán no solamente es uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial, al mismo tiempo controla el estrecho de Ormuz, un estrecho angosto entre el Golfo de Oman, localizado al sudeste del Golfo Pérsico, por donde pasan cerca del 35% de todo el petróleo que se comercializa a través del mar. Y en caso de que Irán decida cerrar dicho estrecho, los precios del petróleo se irían a las nubes. Además, hay que recordar que la última vez que el Estado de Israel se fue a la guerra, los países árabes impusieron un embargo petrolero a Estados Unidos y también a la mayor parte de Europa Occidental. Eso generó una profunda escasez de gasolina que se tradujo en una ola inflacionaria de altas tasas de interés, lo cual nos afectó en términos financieros y energéticos porque en aquella época todavía no explotábamos el yacimiento de Cantarell. Y fue el que nos permitió a los mexicanos convertirnos en una potencia petrolera mundial. La guerra de Yom Kippú y el embargo petrolero ocurrieron en el año 1973. Esos hechos fueron decisivos a la hora de entender las crisis económicas que estallaron en nuestro país a mediados de la década de los años 70. Entonces, si la guerra en Medio Oriente se sale de control, también nos podemos enfrentar a un escenario económico complicado. Recordemos que todas las guerras por definición son inflacionarias. Pero, ¿qué se puede hacer para evitar que este tipo de situaciones nos afecten lo menos posible? En general, lo único que nos puede salvar es la autosuficiencia energética, es decir, producir nuestra propia gasolina y consumir el petróleo que se encuentra en nuestro territorio. En ese sentido, hay que reconocer que ha sido acertada la política energética de Andrés Manuel López Obrador, que ha rescatado a Pemex y construido una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Cuando se discutía en la Cámara de Diputados la reforma eléctrica, todos escuchamos a los opositores decir, te daba igual de dónde provenía la gasolina siempre y cuando estuviera barata. Y la verdad es que no, no da igual. ¿Se imaginan qué pasaría si el día de mañana hubiera una escasez global de petróleo y gasolina porque Irán cerró el Estrecho de Hormuz? Si Estados Unidos no tiene suficiente petróleo para procesar en sus refinerías, no nos va a vender gasolina hasta que se acabe el conflicto en Medio Oriente y sin gasolina, los precios subirán y la inflación se dispara. Lo bueno es que desde que empezó este sexenio, se puso en marcha un plan integral de rehabilitación de las seis refinerías existentes, la adquisición de la refina de Deer Park en Texas y es altamente probable que la refinería en Dos Bocas en Tabasco sea la que nos termine salvando en caso de que se compliquen las cosas en Medio Oriente. Es en este tipo de situaciones cuando nos damos cuenta de lo delicado que es el tema energético. Necesitamos que al poder llegue gente que entienda lo importante que es la soberanía energética. ¿Se imaginan qué sería de nosotros si nos gobernaron los opositores que aseguraban que para estas fechas ya todos tendríamos un automóvil eléctrico y las refinerías eran cosas del pasado? Por supuesto, esperemos que la paz se imponga en esa parte del mundo. Condenamos los ataques terroristas que le han arrebatado la vida a mis cientos de inocentes. Mahatma Gandhi decía, no hay camino para la paz, la paz es el camino. Soy Miguel Torruco Garza, muchas gracias.